Probablemente estemos un poco aburridos de tanto código en C Sharp y probablemente nos preguntemos si realmente se hacen así las aplicaciones ya que evidentemente aplicaciones de comando, de línea de comando hace ya tiempo que no usamos ninguna y o nuestros usuarios no usan ninguna y lo que nos gustaría hacer mucho mejor es aplicaciones con ventanas, aplicaciones con interfaz de usuario. Bueno para hacer aplicaciones con interfaz de usuario disponemos aparte de muchos otros frameworks pero dentro de Visual Studio disponemos ya hace años de las aplicaciones de Windows Forms, por tanto voy a hacer una nueva aplicación de Windows Forms, no ya una aplicación de consola sino una aplicación de Windows Forms, pulso aceptar y veo que en un momento aparece esta ventana en la pantalla. Podemos comprobar que esto se parece más a lo que entendemos, a lo que los usuarios comunes entienden generalmente por un programa, pero esto no es un programa, esto realmente lo que es es una interfaz de usuario para un programa. Vamos a aprender a usar estas interfaces de usuario en Windows Forms para más adelante combinarlo con lo que ya sabemos de C Sharp. Bien pues lo que voy a hacer ahora antes que nada es pulsar iniciar para comprobar como lo que tengo en la pantalla ya no es una línea de comandos sino es una ventana vacía de momento eso sí, pero una ventana donde voy a poder trabajar, una ventana donde voy a poder realizar, meter controles y esos controles me permitirán controlar programas de línea de comandos o de lo que yo quiera. En lugar de aparecer una línea de comandos por tanto aparece esta ventana que en cualquier momento podemos cerrar y podemos volver a la ventana original.